Buscando fortalecer la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y mejorar la promoción de la salud mental en nuestro municipio, se realizó una reunión en el Teatro de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar con estudiantes y padres de familia. Tuvimos la posibilidad de trabajar a primera hora en la mañana con estudiantes líderes de aquí de la institución educativa, con la intención de que ellos puedan comprender cómo se puede desarrollar habilidades en ellos mismos para proteger su salud mental y poder prevenir las adicciones. Y que este aprendizaje que tuvieron el día de hoy lo puedan replicar con sus pares. Entonces fue algo muy interesante con la intención de que ellos, fuera de ese mensaje que se llevaron, lo puedan llevar también a sus amigos, a sus compañeros de curso y que se pueda multiplicar todo, promocionando su salud mental y previniendo precisamente las conductas adictivas. Ahorita en la tarde acabamos de finalizar un encuentro muy interesante que tiene que ver con los padres de familia. Tuvimos a todos los padres del CDI, del Centro de Desarrollo Infantil, trabajando algo que se llama elementos psicoeducativos para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y promoción de la salud mental. ¿Qué hicimos aquí? Aquí hicimos algo muy interesante y es fortalecer las pautas de crianza para que los papás sepan qué se puede hacer de los 0 a 7 y qué no se puede hacer, teniendo muy en cuenta el asunto del límite, de la norma, de la autoridad. Eso es lo que hemos hecho el día de hoy aquí en Guatapé con la intención de que se mejore la capacidad de respuesta, que las personas que asisten a estas capacitaciones salgan de aquí teniendo muy en cuenta qué responsabilidad de ellos, su salud mental y prevenir cualquier tipo de adicción. Esta charla hizo parte de la Escuela de Padres que se lleva a cabo mensualmente por parte del CDI Caritas Alegres de nuestro municipio. Para cualquier institución que trabaja por la formación de niños y niñas es indispensable poder trabajar de la mano con los padres de familia. Entonces aquí, ¿qué es lo importante? Que nosotros podamos proporcionarles a ellos información, formación como tal, pero que ellos sean receptivos, porque cada cosa que se programa tiene que tener coherencia con lo que realmente se vive en el ambiente institucional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si uno programa determinada Escuela de Padres con determinado tema, con determinado profesional, es porque es necesario hablar de esas cosas con los padres de familia para mejorar cualquier situación que se esté presentando con los niños en las niñas. Específicamente, el Centro de Desarrollo Infantil trabaja duramente en un tema que se llama límites, normas y responsabilidades para los niños y las niñas, porque a los niños hay que darles equilibrio, no solamente amor, hay que darles normas, límites y responsabilidades. Si queremos tener niños y niñas felices, pero también niños y niñas que se van a convertir en jóvenes y adolescentes y adultos que realmente le aporten a la sociedad. La educación en el hogar es la base primordial, debido a que los centros de formación, escuelas y colegios son un complemento a los principios y valores que se inculcan desde el hogar. Las excusas definitivamente siempre aparecen en padres de familia y en todos los seres humanos. Lo que pasa es que, lo que hablábamos ahorita, es que cuando un padre de familia se acostumbra a dar excusas, pues resulta que deja a un lado la educación de sus hijos. Y cuando yo estoy dejando a un lado la educación de mis hijos, la vida se va a encargar más adelante, ya no de querer preguntarme, sino de exigirme ese acompañamiento. Siempre le digo a los papás, siempre es muy interesante que lo hagan en este momento donde sus hijos de 0 a 7 años pueden adquirir y que son esponjitas y que pueden adquirir todo frente a la buena salud mental y a todos los factores protectores. Si yo no lo hago en este momento de la vida, cuando tengan 20 años, 18 años, 16 años, me va a tocar hacerlo obligado, porque te llamen del colegio, porque apareció que se lo llevaron a una correcional, porque se fue por un centro de rehabilitación. En esta primera etapa de la vida, más que sacar excusas, es la posibilidad de que un papá piense en jugar, piense en preguntar, piense en verificar el asunto de límite de la autoridad. Algo que hablábamos ahorita y que es de mucha trascendencia y es que de 0 a 7 años no existe la negociación, y esto todos los papás que nos están viendo lo tengan muy claro. Yo no hago ningún tipo de negociación con un niño de 0 a 7 años. Si acaso le pregunto si quiere comer tomate o lechuga, pero no le pregunto si quiere comer vegetales. Lo que yo sí debo tener muy claro es que debe tener un horario para que se acuesten, un horario para que cepillen los dientes, un horario para que jueguen, un horario para que hagan las tareas. Esto su hijo se lo va a agradecer cuando tenga la mayoría de edad, porque como lo hablábamos ahorita, va a ser un adolescente, va a ser un adulto que va a ser autónomo, responsable y feliz. Es importante la asistencia de los padres de familia o acudientes a la escuela de padres del CDI para fortalecer los procesos y conocimientos que se adquieren en los diferentes entornos en los cuales se desenvuelven los niños. Asistir a la escuela de padres es un compromiso que adquieren los padres de familia desde el mismo día en que ingresan a los niños a la institución. En el manual de convivencia del Centro de Desarrollo Infantil se hicieron algunos cambios este año en la primera escuela de padres, en pleno escuela de padres con la participación recuerdo más o menos de 160 padres de familia en ese entonces, tomamos la decisión que si un padre de familia no asume ese compromiso y responsabilidad de asistir a escuela de padres debe haber una sanción, pero quisimos ser más educativos que sancionadores y decidimos que si un padre de familia no asiste a la escuela de padres en la hora y fecha que se programa se le da otra alternativa y es hacer la tarea. Normalmente, ¿cuál es la tarea? Leer la presentación, el acta, compartimos las diapositivas con ellos pero si definitivamente un padre se desentiende del todo, no le interesa para nada qué pasó en la escuela de padres, a la segunda inasistencia de la escuela de padres el manual de convivencia del CDI estipuló que se remite a comisaría de familia.